hola hola amigos esto es mundo android manía y hoy les traigo dos vídeos en uno primero que todo cómo poder darle una segunda vida a un computador adaptándole un disco duro de estado sólido esto aplica para laptop y para computador de escritorio y un bonus track si tenemos una laptop viejita y leemos le vamos a cambiar el disco duro no tradicional por un disco duro de estado sólido pues no perder ese segundo disco y utilizarlo como almacenamiento secundario así es dos discos duros en un mismo portátil esto como lo logramos lo logramos con este invento no sé quién se lo inventaría les voy a mostrar por acá pero la verdad es genialísimo como ven acá ya tiene ya tengo un disco duro adaptado simplemente esto lo vamos a reemplazar por la unidad de cd y vamos a poder tener dos discos duros uno de estado sólido como disco duro principal donde estará nuestro sistema operativo y dará mucha velocidad y rendimiento a nuestro computador y el disco tradicional o el que ya veníamos manejando dejarlo como almacenamiento secundario así es que vamos con el vídeo bueno y acá tenemos a nuestro conejillo de indias este es un intel core y 7 un lenovo de cuarta generación algo viejito pero todavía tiene mucho para dar y sobre todo con esta con esta repotenciación que le vamos a dar cambiándole el disco duro normal tradicional hdd por un disco duro de estado sólido destapamos y acá vemos el disco duro este es el disco duro simplemente lo quitamos acá ya está listo lo desprendemos lo retiramos por acá este es un disco duro de un tera y es por esto que quiero aprovechar este este disco como segundo almacenamiento para este computador lo voy a poner por acá y acá tenemos el disco duro de estado sólido un kingston de 240 gigabytes entonces lo siguiente que vamos a hacer es quitar el acoplamiento que trae el disco duro normal y ya habiéndolo quitado pues se lo acoplamos al disco duro de estado sólido para que éste tome su lugar como disco duro principal entonces simplemente lo atornillamos nuevamente y ya con esto podremos acoplarlo y una vez hemos puesto los acoples simplemente lo acomodamos en el bus de datos y empujamos hasta que haga un clic ahí ya hizo el clic y estará listo para ser él el disco duro primario una vez lo hemos atornillado acá viene el segundo paso y este segundo paso es sólo para equipos que tengan unidad de unidad decidir simplemente la extraemos pero si ustedes quieren obviar ese paso o si su laptop no tiene unidad decidir pues simplemente dejaríamos un solo un disco duro porque obviamente no podríamos tener dos y acá viene el secreto este adaptador que era el que les mostraba en intro nos va a permitir adaptar ese disco ese disco hdd que reemplazamos para dejarlo como almacenamiento secundario y esto pues no le quitará rendimiento al equipo y nos permitirá aprovechar ese disco duro para tener un almacenamiento adicional acá simplemente como vemos es exactamente igual a la unidad de dividir o unidad decidir y se conecta al mismo bus de datos del portátil esto es muy sencillo como veremos a continuación solamente debemos es en el lugar de en el compartimiento acomodar el disco duro que acabamos de reemplazar y este como vemos es un disco duro de un terabyte que la verdad no se puede desaprovechar esta cantidad de almacenamiento entonces acomodamos y empujamos lo mismo acá este es un poco más durito entonces acá yo me voy a apoyar con este destornillador para que entre bien en el bus de datos y pues el computador lea correctamente el disco duro acá ya está y colocamos tornillos y ya estará listo bueno casi listo porque falta falta un paso adicional y es que si se fijan en la unidad de dividido decidí que trae una pestañita esta que vemos acá entonces hay que desatornillar la y atornillar la en la en el nuevo adaptador él trae los mismos agujeros entonces va a ser simplemente desatornillar y atornillar y ya está listo ahora simplemente es insertar la igual como si fuese nuestra unidad y ahí vemos que se asumó la pestañita para poner el tornillo ahí está lista simplemente atornillamos y ya estando listo nuestro computador simplemente componemos la tapa nos aseguramos de que todo esté bien todos los tornillos y estará listo para instalar el sistema operativo y como vemos acá la unidad queda muy bien disimulada entonces instalamos windows 10 acá no voy a entrar en detalles porque ya había hecho un vídeo previamente entonces en la descripción del vídeo si quieren les dejo como se instala windows 10 desde una memoria usb listo una vez instalado ahora sí vamos a la prueba acá vamos a hacer la prueba de apagado y vamos a poner cronómetro para que vean uno dos tres segundos tres segundos en apagarse esto es algo bastante rápido bastante rápido y ahora la prueba de encendido vamos a hacerla con cronómetro activamos cronómetro encendemos vamos a ver uno dos tres cuatro cinco ahí se me movió la cámara qué pena es que grabar ocho segundos bueno siete pero lo contabilice como ocho segundos entonces la verdad es muy rápido el rendimiento del computador aproxima para no alargar el vídeo no lo no incluir la prueba con el disco duro anterior pero se demoraba train en perdón 60 segundos en iniciar bien y como vemos acá abre ventanas y todo muy rápido y como vemos acá ya aparece el disco duro de estado sólido la unidad se la unidad principal y el otro que estaba particionado pues aparecerá como tres discos duros y bien amigos como siempre si este vídeo te ha parecido útil no olvides déjate ver con ese buen like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía comparte este vídeo si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo muchas gracias por ese apoyo cualquier pregunta cualquier inquietud que acá en los comentarios del vídeo yo estaría atento a responder y nos vemos hasta la próxima chao chao sí